Seguimos tomando prestado, ya es algo olímpico en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana encabezado por Danilo Medina. El gobierno de nuestro país va a utilizar un préstamo de 150 millones para atender a la población vulnerable debido al COVID-19, este coronavirus que tantas vidas se ha llevado a nivel mundial. El gobierno dominicano utilizará el financiamiento de 150 millones provenientes de algo contratado con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento del Grupo del Banco Mundial para atender las necesidades de la población afectada por el coronavirus, informó el ministro de Hacienda. Indicó que esta institución del Estado, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su calidad de gobernador ante el Banco Mundial, decidió solicitar el primer desembolso del desastre por opción o del préstamo para el desarrollo de políticas de gestión del riesgo de desastres con opción de desembolso diferido ante catástrofes, por sus siglas en inglés, el CAPT-DDO. Este empréstito funciona como una línea de crédito contingente por un monto de hasta 150 millones de dólares con el objetivo de proporcionar liquidez a tiempo al Estado Dominicano para responder a situaciones de emergencia como la que estamos enfrentando en el día de hoy. Más préstamos que tendremos que pagar más adelante, aparte de unos 1.050 millones desde el 2018 hasta la fecha en préstitos aprobados por el Congreso de la República Dominicana, que no sabemos el manejo que le dio el gobierno, 1.050 millones de dólares más 150 millones de dólares, unos 1.200 millones de dólares en préstamos para desastres. Porque no sabemos el uso que se le ha dado, pero volvemos a caer en lo mismo. Una economía que sigue creciendo a pasos agigantados, la macroeconomía más estable de las Américas y seguimos enviando a la casa de nuestros ciudadanos necesitados una fundita miserable conteniendo un poquito de arroz, dos pica-picas y un potecito de aceite. Es una decepción para muchos que en el Partido de la Liberación Dominicana se ufanan diciendo que somos la economía que más crece, que desde el año 1996 a la fecha tenemos cinco repúblicas dominicanas en desarrollo, en bienestar, pero ese bienestar no se manifiesta en los hogares, ni en los fogones, ni en las estufas del pobre dominicano. Bueno, esta crisis del coronavirus está sacando las verdaderas miserias de la economía de nuestro país. Somos una economía que crece en detrimento de la mano de obra pobre, sueldos miserables. Y ahí se ve la gente que no tenga su colchoncito de un par de pesos en efectivo tendrá lamentablemente que lanzarse a las calles a correr el riesgo de infectarse y de llevar esa infección hacia sus hogares con el consabido manejo de salud pública que no cuenta con los recursos, que no cuenta con los hospitales habilitados porque tenemos un genio en la OPRED, tenemos un genio, un genio que le dijo al presidente de la república cuando asumió en su primer periodo que había que reconstruir los 54 principales hospitales de la república dominicana todos al mismo tiempo y hoy tenemos un carro alibáez que va a cumplir seis años en remodelación. Tenemos un Ricardo Limardo abandonado, tenemos un hospital en la provincia Monseñor Noel deshabilitado. Las quejas en nuestros hospitales como el Hospital de Niños de Santiago de Arturo Grullón que también tiene unos cinco años en reconstrucción. Entonces, las medidas son eficientes, se están tomando medidas desesperadas. Eso es verdad. En otra entrega seguiremos tocando esos casos que hemos tocado hoy y los que nos traerá más adelante esta crisis del coronavirus que, reitero, ha sacado las verdaderas miserias y la ineficiencia e inectitud de un gobierno que se torna ineficaz en todo. A ustedes la gracia por permanecer con nosotros. Somos los opinadores por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones.